¿Cómo están compuestos los dientes? Te lo explico en un minuto. A pesar de que su aspecto y dureza nos hacen confundirlos con huesos, los dientes no son huesos, aunque sí comparten varios elementos como fósforo, magnesio y calcio en forma de un mineral muy duro llamado hidroxiapatita. Este se encuentra en el esmalte, la capa exterior y más dura y blanca del diente, aunque es propensa a dañarse con los ácidos producidos por las bacterias al metabolizar la azúcar que comemos. La mayor parte de nuestros dientes están compuestos por dentina, un material amarillento que le da su color a los dientes y es bastante más frágil en comparación con el esmalte. Muy en el fondo se encuentra la pulpa, o bien los nervios y vasos sanguíneos que le dan sensibilidad a los dientes. Y por último está el cemento que los une a nuestros huesos por medio del ligamento periodontal, cuya función es mantener el diente firme y estable todo el tiempo. Los 20 dientes de leche que tenemos cuando niños se desarrollaron incluso antes de nacer casi al mismo tiempo que el cerebro, y antes de que estos se caigan, las piezas permanentes que las reemplazarán ya están formadas debajo de ellos. Pero ese es tema para otro video. Hasta la siguiente semana.